Tenemos solo un minuto para decirte que la Estación de Penitencia tiene un componente importantísimo que se estrena todos los años. Se trata del Sobre de Caridad. Es una forma muy directa de colaborar en las acciones sociales benéficas y caritativas en las que participa la Hermandad de la Misericordia, gracias a la generosidad de sus hermanos. Ten presente que con el Sobre de Caridad ayudamos a la Cáritas Parroquial de San Pedro, a nuestras hermanas Jerónimas de Santa Marta, a la labor de las adoratrices en la atención a mujeres en riesgo de exclusión social, a las misioneras carmeritas del Sagrado Corazón en sus misiones de Mozambique, a los damnificados de la guerra en Ucrania, al reparto de material escolar en septiembre y juguetes en reyes a niños de familias necesitadas de San Pedro y de Santiago y a otras labores más con las que cumplimos nuestro deber de ayudar al prójimo y al necesitado. Así que no lo olvides, el miércoles santo, calcetines negros, zapatos negros, guantes blancos y el Sobre de Caridad, que será depositado a los pies de Nuestra Señora de las Lágrimas en su desamparo momentos antes del comienzo de la procesión. Recuerda, el miércoles santo, que nos falta en tu cita con el Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de las Lágrimas en su desamparo, tu sobre de caridad.